¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Yo de verdad necesito que me ayuden, porque estoy pasando por momentos bastante difíciles. Aquí dice que vive con su padre. Hola, Sandy. Soy yo, tu papá. No, yo no vivo con él. ¿Qué planes? Estaba planeando irme unos días de Lima, a Mancora. Niño, a Mancora. Soy de aquí, de allá. No tengo bandera. Ciudadanos, libertad. ¿Y qué haces acá? Buscando algo. Escapando de la vida. Ay, a todos los otros. Miren quién llegó. El pequeño saltamonto. ¿Ahora quieres bailar con ese gracioso? Sí, ¿te joder? Todas son putas. Yo soy un hijo de puta. Una puta más, una puta menos. No importa lo que importa. Yo lo voy a dar. Dime, ¿qué te pasa? Al final eres como todos los demás. Pero por lo menos no voy utilizando a la gente. ¿Dómino, eh? ¿Qué haces aquí? Quería verte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.